Muchísimas gracias por estar en sintonía del canal parlamentario Muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva edición de su programa desde el Parlamento Una oportunidad para conversar, como ya es costumbre, sobre temas muy importantes para el desarrollo de nuestra nación Hoy conversaremos y conoceremos cómo avance el proceso de restitución de derechos de los adultos mayores En teoría son los abuelitos, pero también hay personas que son adultos mayores sin necesidad de tener nietos Se encuentra con nosotros para hablar de ese tema la compañera Carol Herrera, directora del programa Mori Junto a ella también el compañero Carlos Emilio, diputado ante la Asamblea Nacional Y vicepresidente de la Comisión de Asuntos de la Mujer, Juventud, Niñez y Familia A ambos muchísimas gracias por estar con nosotros Un placer conversar, bienvenida compañera Carol Gracias, buenos días, igual es un placer estar con ustedes Compartiendo en este día, en este primer día de octubre victorioso En este primer día que celebramos a los adultos mayores Bienvenido diputado Carlos Emilio, muchas gracias por estar con nosotros Un gusto siempre estar en este programa que comunica derechos Que transmite los mensajes de las leyes que aprueba la Asamblea Nacional Y cómo esas leyes se hacen realidad en este modelo que vivimos en Nicaragua Modelo de desarrollo, modelo de paz, vida y de restitución de derechos Y estar aquí con Carol, amiga, compañera del Ministerio de la Familia Y sin duda alguna diputado, comprender un poquito para hacer una especie de introducción ABC Lo que significa un proceso de políticas públicas de restitución de derechos Y entenderlo desde la perspectiva, claro, obviamente en su marco legislativo Pero también en su marco operativo, porque son dos realidades Dentro de ese análisis le consulto y quisiera empezar con el compañero Carlos Emilio Para entender un poquito lo que implica una política integral de restitución de derechos A partir de todo ese trabajo que lidia la comandante Aní y la compañera Rosario Restituyendo derechos a nuestro pueblo y en este caso a las familias nicaragüenses Una política que tiene enfoque de derechos es aquella que parte de lo que señala la constitución política de la república Las leyes secundarias, los tratados internacionales de derechos humanos De los cuales un Estado ha firmado y ratificado Una política pública coloca al ser humano en el centro A la familia, a la comunidad, a las personas Las personas son sujetas de derechos y son sujetas del desarrollo dentro de las políticas públicas Otra característica es que el Estado asigna los recursos presupuestarios Los recursos económicos financieros necesarios para hacer realidad la política pública De tal manera que no se quede solamente en el papel sino que se puede implementar Y también crear las instituciones designadas para operativizar Para implementar las políticas que hacen posible la ley Las leyes definen el qué Las leyes establecen los derechos Las leyes son como los grandes principios, las grandes declaraciones Y la política es la parte instrumental Son los mecanismos, las formas de implementación de lo que establecen las leyes Las políticas públicas y las leyes van siempre tomadas de las manos En el gobierno de reconciliación y unidad nacional Cada uno de esos elementos teóricos que te he mencionado Se practican, se hacen realidad Y lo podemos poner en todos los temas En personas con discapacidad, en pueblos originarios y afrodescendientes Pero el día de hoy, que es el día internacional de las personas adultas mayores Vamos a decir que todas estas líneas conceptuales que te mencioné Nuestro gobierno, nuestro buen gobierno las practica Por ejemplo, tenemos en la constitución El artículo 77 de la constitución Establece los derechos de las personas adultas mayores Luego, en el año 2010 En mayo del 2010 Se aprueba la ley de las personas adultas mayores En junio de ese mismo año Entró en vigencia Luego, en el 2014 Se aprobó el código de familia Y el libro quinto del código de familia Establece los derechos y los deberes De las personas adultas mayores Y el código de familia Entró en vigencia En 2015 Entonces, estas leyes Que he mencionado Las tres leyes La constitución La ley de las personas adultas mayores Y el código de familia Nuestro gobierno la ha traducido a políticas y programas sociales Ok Que Carol posteriormente va a compartir En qué consisten esas políticas y esos programas En educación, en salud, en recreación, en atención, protección, prevención Y en otra área Y nuestro gobierno ha asignado los recursos económicos Para que esos programas se implementen En nuestro modelo, los programas sociales No dependen de la cooperación internacional En los gobiernos anteriores Los programas, los poquisísimos programas que existían Dependían de los organismos internacionales Y muchas veces estaban en las oficinas de los organismos internacionales La dirección de esos programas De tal manera que si se cerraba la cooperación Se cerraba inmediatamente el programa En nuestro gobierno no ocurre así Todos los programas sociales Y por supuesto Las políticas y los programas dirigidas a las personas adultas mayores Están dentro del presupuesto general de la república Y nuestro gobierno ha creado toda una institucionalidad En este caso el Ministerio de la Familia Es uno de los órganos de las instituciones de gobierno Más importantes en materia de protección y atención A las personas adultas mayores Y de facilitación del protagonismo de las personas adultas mayores Porque nosotros como gobierno No trabajamos con una perspectiva de asistencialismo Por eso no hablamos de beneficiarios Hablamos de protagonistas Porque son creadores Son artífices Son implementadores Son ideólogos Son generadores De los programas De las políticas De las estrategias Y el gobierno más bien Es un acompañante De esa transformación Que los sujetos de derechos Impulsan Nuestro gobierno No solamente a través del Ministerio de la Familia Sino también a través del Instituto Nacional de Seguridad Social Se implementa una gran cantidad de leyes Otra ley importante Es la ley de la pensión reducida Que era una disposición jurídica Que existía en los años 80 Pero que en los años 90 Eso fue derogado Por el gobierno de Doña Violeta Fue derogado Y el gobierno de Alemán Y el gobierno de Bolaños Mantuvieron esa derogación De la pensión reducida Es decir Que no se necesitaba llegar A las 750 cotizaciones Para tener Derecho A una pensión Ahora nuestro gobierno A solicitud Del movimiento De las personas adultas mayores Restituyó Esa pensión A través de un decreto presidencial Y posteriormente A través de una ley De la república Entonces cuando decimos Que nuestro gobierno Restituye derechos Es que Transforma Los derechos En normas jurídicas Y transforma La norma jurídica En política Y programas sociales Es decir Hace vida Hace realidad Nuestros derechos Y sin duda Algunas transformaciones sociales Muy importantes De su intervención Dos aspectos Que sin duda Algunas Para nuestra audiencia Que está ahora mismo Sintonizándonos Habrá calado en la mente Hablamos de protagonistas No de beneficiarios Y las políticas Ahora no están a cargo De los vaivenes Y ribetes De la cooperación internacional Muy importantes Esos dos aspectos Que creo que sin duda alguna Se traducen En más estabilidad Para las familias Nicaragüenses Compañera Carol ¿Cómo entendemos Esta política De restitución De derechos Que lidera el gobierno De reconciliación Y unidad nacional A partir de ese ejercicio Que hacen ustedes Diariamente En todo el territorio nacional Además Como ministerio de familia Sí Como bien decía El compañero diputado Carlos Emilio Además de esa De esa fortaleza Política Del gobierno Nosotros tenemos La atención A los adultos mayores A través de Política Y programas Específicos Para ellos Lo primero que tenemos Que pensar Es ¿Cuál es? ¿Cuál era la situación De estas personas De los adultos mayores En los gobiernos anteriores Como decía Bien Carlos Emilio No Si esta Si trabajaste Tenías tu pensión Si no No tenés tu pensión No había participación En la comunidad No había participación En la familia El que podía pagar Una Atención En un asilo De ancianos Ok Lo pagaba Que crueles Se volvieron en un Exactamente Continuo Disculpe Entonces nosotros Para con la restitución De derechos Para garantizar La restitución De derechos De estos adultos mayores Promovemos Desde el ministerio De la familia A través del programa AMOR La prevención Y la protección Para este grupo Y ¿Qué significa eso? Que vemos Al adulto mayor No como un sujeto De asistencia Sino como un sujeto De derecho Como un protagonista Porque nosotros Los trabajadores Del estado No somos funcionarios Públicos Somos servidores Públicos Entonces Los adultos mayores Se sienten Atendidos Se sienten Involucrados Nosotros Con coordinaciones Con la promotoría Solidaria Con las instituciones Del sistema nacional Para el bienestar social Hacemos actividades Para involucrarlos A ellos Para que ellos Se sientan útiles Tenemos Varios espacios Tenemos Escuela de valores Para padres Y madres Y para adultos mayores Tenemos Coordinaciones Con el INATEC Para involucrarlos En cursos De Ocupacionales Ocupacionales Y también Contamos Con la Con la coordinación De algunas casas club Tenemos Ocho casas club A nivel nacional Que son Espacio Para relacionarse Socioeducativo Les llamamos nosotros Porque los adultos mayores Que quieren asistir A esas casas club Van Pasan Algunas funcionan De La semana De ocho a cuatro Otras funcionan Algunos días De la semana Y también Contamos Intercalados La semana Si Y también Contamos Con veintiún Hogares De adultos mayores A nivel nacional Estos hogares Son privados Pero Acompañamos Nosotros En el proceso De charla En el proceso De estas coordinaciones Con Inatec Como te mencionaba Y Gracias a la solidaridad De La lotería nacional Con las utilidades De la lotería nacional Nosotros podemos Subvencionar Estos veintiún Hogares De adultos mayores Y estos Ocho Casas club Para Restituir Ese derecho Para permitirles A estas personas Adultas mayores Que se involucren En la sociedad Que se reúnan Con pares Y también Promovemos Actividades Intergeneracionales Con la promotoría Se realizan Actividades Recreativas Culturales Con Huachipilín Tenemos también Un espacio De cuentacuentos Entonces Ellos están Participando En esas actividades De cuentacuentos Y luego Vamos a trabajar Que estos adultos Mayores Que participan Con nosotros En las casas club Vamos a coordinar Con los CDI Para que vayan A contarles Esos cuentos A los niños De los centros De desarrollo infantil Que son también Parte del programa Amor Sin duda alguna Una interacción Bastante importante Muy Muy Me quedó Un poquito Allá la expectativa Con respecto A lo que usted Planteaba Porque No puedo evitar De hacer la analogía Durante 16 años De gobiernos Neoliberales Que precisamente Podríamos decirlo así La crueldad ¿No? Asilos de ancianos Eran prácticamente Una especie De repositorios Y algunas veces Vimos en algunos medios De desinformación Fotografías Haciendo apologías Del abandono Hacia los adultos mayores Era una sociedad Prácticamente Cultivada Sin valores Diputado Carlos Emilio ¿Cómo entendemos Esa transformación? Y porque ahí No es solamente Un gobierno Bueno Plantándose Y diciendo Las cosas Tienen que cambiar Y tienen que hacerse De otra manera Sino que también Involucrando a la familia Y a nivel individual Formando valores Porque precisamente Es un proceso De restitución De derechos Pero también Involucra a la familia Y en la familia La transformación De valores ¿Cómo entendemos Todo ese engranaje social Andando para restituir Los derechos De los adultos mayores? Creo que es importante Elmer Carol Que ratifiquemos Que en este periodo De gobierno En que se aprueban Las leyes Enfocadas En la protección Y en el reconocimiento De derechos De las personas Adultas mayores Es decir En los gobiernos Anteriores No se aprobaron Leyes específicas Que reconocieran Que las personas Adultas mayores Son sujetas de derechos Existían Normas jurídicas Pero estaban dispersas Y fundamentalmente Relacionadas al tema Del seguro social Es decir De pensiones Y jubilaciones Pero no existían Leyes Que reconocieran La totalidad De derechos Para las personas Adultas mayores Es decir La constitución política Reconocía los derechos De las personas Adultas mayores En términos generales Muy generales Pero no existían Leyes secundarias Que taxativamente Contemplaran Cuáles son Esos derechos Entonces Es en el año 2010 Que se aprueba La ley Del adulto mayor Y es en el año 2014 En el libro Quinto Del código De familia Que se Consignan Los derechos Y los deberes De las personas Adultas mayores Y cuáles son Esos derechos Que establecen Estas dos leyes Que he mencionado Las personas Adultas mayores Tienen derecho A no ser discriminadas Tienen derecho A recibir una atención Especializada En todas las instituciones De salud De atención De geriatría Y de gerontología Que son las dos Especialidades Médicas En salud Y de política pública Especializada Para las personas Adultas mayores Se reconoce En estas dos leyes Que mencioné Que las personas Adultas mayores Tienen derecho Al trabajo Tienen derecho A la inclusión social Tienen derecho A una alimentación Adecuada A su edad Tienen derecho A la cultura A la recreación Al esparcimiento Tienen derecho A la educación A seguir su proceso Formativo La educación No solamente Es un derecho Que debe disfrutarse En el periodo De la niñez En la juventud La educación Es un derecho A vivirse A lo largo De toda la vida La educación Como un continuum Y así Lo establecen Estas dos leyes También se establece El derecho A vivir en familia El derecho A vivir en familia Las personas Adultas mayores El principal Centro Es la familia Es ahí Y ahí Yo quiero poner Énfasis Porque en los gobiernos Anteriores El enfoque Era la institucionalización La institucionalización De los niños La institucionalización De los adolescentes Y también De las personas Adultas mayores Es por eso El concepto De que uno decía Yo me acuerdo En Granada En Granada Había un asilo De ancianos Y uno decía Ojalá que no me manden A tirar Ahí al asilo De ancianos Porque es el concepto De que cuando ya cumpliste Tu vida útil Tu vida útil En teoría Tu periodo reproductivo Productivo Ya lo único Que te espera Es el encierro Entonces Esa concepción Neoliberal De ver a las personas Como un producto Como un desecho Esa concepción Fue superada Entonces En nuestro gobierno Las personas adultas mayores No es Para que Sean enviadas A un centro Sino que El espacio primario El espacio fundamental Para las personas adultas mayores Es la familia O sea Nuestras políticas Nuestros programas Hacen mucho énfasis en eso Que los adultos mayores En familia Deben de compartir Sus experiencias Y eso es parte De sus deberes Porque son sujetos de derechos Pero también son sujetos De deberes Entonces Parte de los deberes De los adultos mayores Es transmitir Sus historias de vida Sus aprendizajes Los cuentos Esto que decía Carol De compartir los cuentos Las canciones de cuna Los juegos infantiles La historia del país La cultura Las tradiciones Las leyendas Los mitos Es decir Las personas adultas mayores Son La memoria viviente De esa cultura popular De esa cultura ancestral Entonces Los adultos mayores Son sujetos Que viven Que disfrutan Sus derechos Y sus deberes En familia Y en casos Excepcionales En casos particulares Ser remitidos A un centro A un centro Y debe de haber Un proceso administrativo Y un proceso judicial Cuando una persona Adulta mayor Es remitida A un centro Es decir No es para todas Las personas adultas mayores Sino que hay ciertas Características Ciertas particularidades Y en esos centros Que precisamente Que precisamente recibían Compañera ¿Cómo entendemos esto Desde la perspectiva Ahora mismo De un derecho Y cuando hablamos De un derecho Es precisamente Una responsabilidad En pantalla Los compañeros De Control Master Pues nos ayudaron Ellos siempre Con unos recursos Que explican bien Lo que usted estaba Describiendo A partir de los ejercicios Que se realizan En cada uno De los espacios Pero ¿Cómo lo entendemos En términos generales Dentro de la sociedad A partir del ejercicio Que realiza El Ministerio De la Familia Esa vinculación En valores Para la sociedad Esa formación En las nuevas generaciones Para que abracen Precisamente Nuestra identidad Nuestros adultos mayores Sí Como te explicaba Nosotros tenemos Un espacio Que se llama Escuela de valores Para padres y madres Esa escuela de valores Es un espacio Socioeducativo Que lo implementamos A nivel nacional En todo En cada uno De los barrios Pero esta fue Dirigida A padres Madres y tutores De los adolescentes De nuestros niños En riesgo Entonces Como tuvimos éxito Tuvimos buenos resultados Lo ampliamos Para involucrar A los adultos mayores En estas casas club Y en los centros A los adultos Que tenemos En los centros Que están en los centros No los tenemos Nosotros Están en el centro Y entonces Nosotros les damos Esas charlas De prevención Esa participación Como podemos Promover el buen trato Hacia los adultos mayores Promover la participación Hacia los adultos mayores Entonces Estas personas Son Nuestro Nuestro legado cultural Tenemos que cuidarlo Al inicio Al inicio del foro Le explicaba A Carlos Emilio Que estaba ayer Pensando En esta entrevista Y entonces Se me vino A la mente Y pensé Que satisfacción Es cuidar A alguien Que te cuidó Claro Puede ser Tu papá Tu mamá Tus abuelos Tus tíos Tu vecino Tu amigo Tu hermano Pero Ya son Personas especiales Es algo especial Entonces Lo especial Uno Tiene Un trato Diferente Y eso es lo que Nosotros promovemos Con las acciones Con actividades Esa integración A estos adultos mayores Como protagonista Y esa promoción Esa sensibilización Al resto de la población A los jóvenes A los niños Inclusive Para el buen trato A este grupo Adultos mayores Sin duda alguna herencia También Para nuestra cultura Tenemos que hacer Una breve pausa Pero al volver Quisiera que continuáramos Hablando Porque Hay que hablar un poquito También de los trabajos Que se realizan Fomentando valores Y el importante eslabón Que significa Nuestros adultos mayores En principio Para la transferencia Cultural Pero también Para el fortalecimiento De la paz En todo nuestro país Un valor también Que nuestra sociedad Requiere Y está viviendo Una breve pausa Tenemos que hacer Una breve pausa Pero ya volvemos ¡Suscríbete! 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 Evitemos daños al medio ambiente Y a nuestra salud No botemos basura En la vía pública Recordá La Ley General del Medio Ambiente Y los Recursos Naturales Y sus Reformas Establece en su artículo 119 Que todos tenemos derecho A disfrutar de un ambiente sano De los paisajes naturales Y el deber de contribuir A su preservación Un mensaje de la Asamblea Nacional Muchísimas gracias Por continuar en sintonía De su programa Desde el Parlamento Continuamos nuestra conversación A propósito de hoy Una fecha muy importante Para todas las familias nicaragüenses Pero también para nuestra sociedad Día Internacional De las Personas Adultas Mayores Hoy conocemos y conversamos Cómo se avanza En el proceso De restitución de derechos Pues precisamente De nuestras y nuestros adultos mayores Con nosotros La compañera Carol Herrera Directora del programa Amor del Ministerio de la Familia Y también el diputado Carlos Emilio Vicepresidente De la Comisión de Asuntos De la Mujer, Juventud, Niñez Y Familia De la Asamblea Nacional Antes de irnos a la pausa Pues un poquito Conociendo el marco jurídico En principio Que garantiza La protección de los derechos De las personas adultas mayores Pero también Un proceso bastante complejo Y completo De restitución de derechos A partir de los ejercicios Que realiza El Ministerio de la Familia Compañero Carlos Emilio Diputado Carlos Emilio Conocer un poquito Los alcances que tiene Y cuál es la importancia Porque cuando hablamos De una ley Pues pareciese que es como Una cuestión bastante teórica Pero en la práctica Garantiza muchos derechos ¿Cómo podemos entender Ese binomio? Conversábamos fuera de cámara Que las personas adultas mayores Son nuestros tesoros Las personas adultas mayores Son el reflejo de la sociedad Nosotros somos personas adultas mayores En potencia Cuando uno es joven Cree que siempre vas a estar En ese periodo de la vida Pero ese periodo pasa Y vamos a llegar a la adultez Y vamos a llegar a la adultez mayor Entonces tenemos que tener conciencia Que la vida es un ciclo Y que en algún momento Vamos a estar En esa etapa En donde nuestra visión No será la misma En donde nuestros movimientos De locomoción De cómo movemos los brazos Las piernas No va a ser A la misma velocidad Que no vamos a tener La misma energía Que no vamos a tener La disponibilidad De estar tanto tiempo En la cama Ahorita nos cuesta Levantarnos De mañanita Sobre todo cuando tenemos Jornadas laborales Muy extensas Pero cuando se es adulto mayor Ya La relación con la cama Es otra Y uno Quiere estar ya Desde muy temprano En pie Buscando Cómo hacer Alguna actividad La memoria Es diferente Nosotros En la juventud O en la adultez Tenemos memoria Corta Los adultos mayores Es a la inversa Tienen una memoria Larga Es decir Ellos siempre Nos están narrando Cómo eran Cuando eran niños Cuando eran adolescentes Y la memoria corta Se va Es decir Pueden recordar Lo que pasó Hace 30 40 años Y olvidarse Lo que hicieron Hace una hora O lo que hicieron El día de ayer Y esto que decía Carol De cuidar A los que nos cuidaron Ellos Nos dicen 100 veces La misma historia Y nos hacen Muchas veces La misma pregunta Pero ya se nos olvidó A nosotros Que cuando fuimos niños Nosotros hacíamos Decenas de veces La misma pregunta Y ellos tenían La paciencia Para respondernos Entonces La relación Con los adultos Mayores Es tener La conciencia De estas Relaciones cíclicas Generacionales E intergeneracionales Y de vivir en armonía Con las personas Adultas mayores Las personas Adultas mayores Son Lo más preciado Sí, así es Lo más preciado Que tenemos En nuestra familia Y debemos De desarrollar Esa convivencia Porque todos Estos derechos Que mencioné Que señala El código de familia Y que señala La ley Del adulto mayor Como el derecho A no ser discriminado Deben de empezar A vivirse En familia El derecho A un trato Preferencial ¿Ya? Eso es Para vivirse En familia Para vivirse En sociedad Y para vivirse En el sector privado Te pongo Detalles Muy concretos Por favor Los alimentos ¿Ya? Los alimentos En casa Deben de ser Preferencialmente Para los niños Y para las personas Adultas mayores Claro El procesamiento De los alimentos Debe de ser Preferencial Para los niños Y las niñas Y para las personas Adultas mayores Porque Los chiquitos Los más chiquitos De la casa Sus dientes No han nacido Todavía Así Y entonces Los vegetales Los moguitos Que tenemos Que preparar Y por otro lado Las personas Adultas mayores Su sistema digestivo No puede procesar Los aceites No puede procesar La grasa Los condimentos Así es Algunos ya no tienen Todo el sistema dental Toda la estructura Ósea dental Entonces los alimentos Tienen que ser Preferencialmente preparados Para las personas Adultas mayores Es un ejemplo Muy concreto En familia Pero de igual manera La empresa privada Los bancos Todas las instituciones Los bancos Y cualquier otra institución Privada Que brinda Un servicio Debe de tener Una atención Preferencial A los adultos mayores Deben de haber Casilleros Para las personas Adultas mayores Filas Para las personas Adultas mayores Personas que tengan Expertismo ¿Ya? Tener la paciencia Porque Un joven Va rápido A la ventanilla Pero un adulto Mayor va Caminando A ese ritmo Sagrado ¿No? A ese ritmo A ese tiempo ¿No? La concepción Del tiempo Es diferente Nosotros andamos Acelerados Todo el tiempo Porque tenemos Una reunión Tenemos que ir A hacer una gestión Etcétera La persona adulta Mayor No, tiene Otra concepción Del ritmo Del tiempo Entonces Quien está En una ventanilla Privada Debe de tener Esa concepción Quien va a recibir El ticket En el cine Quien va a recibir El ticket En el teatro O en cualquier Otro espacio Recreativo Y de igual manera Y disposiciones Para hacer realidad Ese derecho Del trato Preferencial Te hablé solamente De dos derechos Fíjate Del derecho A la no discriminación Y del derecho A un trato A un trato Un trato digno Un trato especializado Y un trato preferencial Para las personas Adultas mayores Y sin duda alguna Lo vemos ahí En el ejercicio Cotidiano Cuando vamos al banco O cuando vamos A hacer alguna Alguna transacción Vemos como ha cambiado Quienes pudimos tener Esa oportunidad De hacer una transición De un modelo A otro Porque incluso La empresa privada Pues también Hay que decirlo Pues también Ha garantizado La aplicación Es que la legislación Contempla obligaciones Obligaciones Para el Estado Obligaciones Para la familia Obligaciones Para la empresa Privada Y obligaciones Y responsabilidades Para la comunidad Así es Con las personas Adultas mayores Dentro de esa dinámica Vemos en pantalla Ahí compañera Carver Algunos de los ejercicios Que usted Menciona Sin embargo En términos generales Y con la población En general Cómo se trabaja Desde el Ministerio De la Familia Usted mencionaba Un aspecto Bastante importante Que eran las escuelas De valores ¿Qué otros ejercicios También se realizan Para fomentar Precisamente Eso que vemos En pantalla? Con la promotoría Solidaria Trabajamos muy De la mano En actividades Recreativas Culturales Para los adultos Mayores Van los muchachos A las casas Club Y hacen Estos cuentacuentos Celebran Los cumpleaños Del mes Entre todos Bailan Les encanta Bailar Siempre que tenemos Alguna actividad De la entrega De utilidades De la lotería O de alguna actividad En el ministerio O de alguna actividad En algún barrio O el aniversario De alguna De las casas Club Entonces ellos Siempre están Dispuestos A participar A ellos A ellos les gusta Participar Entonces nosotros Promovemos Eso Para que ellos Se sientan Activos Sean personas Activas Sean protagonistas De esta etapa De la vida En que la mayoría Vamos a llegar O esperamos llegar Como decía Carlos Emilio Cuando estamos Jóvenes No nos importa Pero cuando ya Estamos Después de los 50 Ya vamos Contando Ala me falta Tanto Me falta Tanto Y entonces Nosotros estamos Promoviendo actividades Para esa sensibilización Para el resto De la población Entonces hacemos Actividades Con el Inatec Como te decía De Bisutería De repostería De barbería Casualmente El día de mañana Vamos a tener Una actividad Con los adultos Mayores En la casa Club De Ciudad Sandino Esta Casa Club Tiene Mucha Actividad En lo general Y mañana Vamos a celebrar Este día Del adulto mayor Con ellos También quisiera Aprovechar Para consultarle Con respecto A algo Que he visto En coberturas Respecto al trabajo Articulado E interinstitucional Que ustedes realizan Porque Con el Ministerio De Economía Familiar Pude ver Un concurso Gastronómico Un evento Gastronómico La preparación De la Rua Aguado Más grande De un municipio Pero estaban Solo Mujeres Personas adultas Mayores Cocinando Y eran Las abuelitas Sirviendo Bueno Ellas prepararon Todo el alimento Es decir Como se hace Trabajo Articulado E interinstitucional Usted mencionaba Inatec Pero también Con otros Ministerios Exacto Como te decía Como parte Del sistema Nacional Para el bienestar Social Hacemos coordinaciones Con el Inatec Con el Mefca Con el Minza Con el Minza Para sus Atenciones De salud Con el Inatec Para los Cursos Con el Mefca Para este Tipo De actividades En las Ferias Promovemos Que ellos Participen En las Ferias Para que Vendan Lo que Aprendieron A hacer En la Dutería O bien Este Tipo De Actividades De Cocina Ahorita En el Mes Patrio Nosotros Hicimos También Un Concurso De las Tres Casas Club Que Tenemos Aquí En Managua Y Esa Fue La Temática Uno Hicieron Un Indio Viejo Otros Hicieron Un Chancho Con Yuca Y Otros Hicieron Un Vaho Entonces Se les Dio Un Reconocimiento Y Se Les Promueve Para Esa Participación Tendrán Para Esta Fecha Y Enmarcados En Estas Actividades En Todo El Mes De Octubre Además De La Efeméride De Octubre Victorioso En Los Planes De Las Delegaciones Nuestras A Nivel Nacional Tenemos Actividades Con Adultos Mayores Piñata Actividades De Concurso De Pintura Concurso De Comida Concurso De Sociodrama De Bailes Nosotros Podemos Compartirles Con Ustedes Para Que Le Den Cobertura A Estas Actividades Que Estamos Planificando Que Están Planificadas A Nivel Nacional Diputado Carlos Emilio Al Escuchar Toda Esa Bueno Gran Cantidad De Trabajo En principio Uno Realizado Otros Por Ejecutarse Pero Siempre Con Un Plan Sostenido Para Que Se Realice Cuán Importante Este Factor Y No Quisiera Pues Parecer Una Pregunta Bastante Obvia Pero Cuán Importante Este Factor Para La Paz Social Y Para La Paz De Nuestro País Entendiendo Todo Como Parte De Una Sociedad Que Busca Precisamente Fortalecer Sus Lazos Con Su Familia En Este Caso Con Los Adultos Mayores Antes De Hacer Referencia A Esa Pregunta Elmer Creo Que Es Importante Mencionar Que Primero De Octubre Es Día Internacional De Las Personas Adultas Mayores Fue Declarado Así Por La Asamblea General De Las Naciones Unidas En Una Resolución En 1990 1990 Naciones Unidas Declara Que Todos Los Estados Miembros De La ONU Deben De Celebrar El Primero De Octubre Como Día Internacional De Las Personas Adultas Mayores Y Nuestro Gobierno Ha Venido Asumiendo La Celebración De Distintos Temas Y Alrededor De Distintos Sujetos Social El Día Internacional De La Niñez El Día Internacional De Las Mujeres El Día Internacional De La Familia Entre Otros Temas Sin Embargo La Característica De Nuestro Gobierno Es Que No Solamente Se Dedica El Día Formal Sino Que Los 365 Días Del Año Nuestro Gobierno Trabaja En Favor De La Niñez De La Familia Y En Este Caso De Las Personas Adultas Mayores Y Las Personas Adultas Mayores Que En La Ley Se Establece Que Son Sujetos De Derechos Sujetos Sociales Sujetos De Desarrollo Y Que No Deben De Ser Discriminadas Nuestro Gobierno En Todas Las Políticas Y En Todos Los Programas Las Personas Adultas Mayores Son Una Prioridad Y No Son Excluidas No Son Apartadas No Son Segregadas Sino Que Las Personas Adultas Mayores Al Igual Que Las Personas Jóvenes O Personas De Otras Edades Participan En Todos Los Programas Por Ejemplo Casas Para El Pueblo Muchas Casas Para El Pueblo Se Entregan A Personas Adultas Mayores Por Ejemplo Todos Los Procesos De Titulación Se Entregan Títulos De Propiedad A Hombres Y Mujeres Adultas Mayores Es decir Ser una Persona Adulta Mayor No Es Una Minusvalía Ser Una Persona Adulta Mayor No Es Una Incapacidad Jurídica Las Personas Adultas Mayores La Ley Establece Que Son Capaces Jurídicamente Son Plenamente Capaces Y La Ley Señala Tanto La Ley Del Adulto Mayor Como El Código De Familia Que Una Persona Adulta Mayor Para Ser Declarada Incapaz Jurídicamente Solamente Lo puede Hacer Una Autoridad Judicial Es decir Solamente Un juez Después De haber Transcurrido Un proceso Administrativo Y Luego Judicial Puede Declarar Incapaz Jurídicamente A Una Persona Adulta Mayor Que Que Pasaba Antes Muchos Muchos Hijos Y Tenemos Que Decirlos Mal Agradecidos Y Muchos Nietos Se Aprovechaban De Las Personas Adultas Mayores Y Muchas Veces Les Quitaban Las Propiedades Pero Regreso Al Punto Son Sujetos De Las Casas Para El Pueblo Son Sujetos De Los Procesos De Titulación Son Sujetos De Créditos Muchos Adultos Mayores Reciben Micro Créditos Son Sujetos Protagónicos En El Programa Usura Cero En Ese Sentido El Programa Hambre Cero Todos Los Programas Socioproductivos Las Personas Adultas Mayores Participan Activamente En Los Programas Del MEFCA El Ministerio De Economía Familiar Cooperativo Y Asociativo Es decir Los Emprendimientos En Este País No Solamente Son Para Las Personas Jóvenes Hay También Emprendimientos Que Se Respaldan Y Se Promueve Muchos De Los Stand Que Están En Las Ferias De Economía Familiar Son De Personas Adultas Mayores Así es Vos Te Vas A La Feria Y Mirá Que Toda Esa Creatividad Son Sujetos De Esta Economía Solidaria De Esta Economía Social De Estas Estrategias Económicas Que Nuestro Gobierno Pone En Contacto Productores Comerciantes Y Consumidores Es Una Estrategia Productos Puedan Ser Presentados Y A Su Vez Puedan Ser Consumidos A Bajo Costo Y Todo Eso Dinamiza La Economía Entonces Ahí Están Las Personas Adultas Mayores Es No Hay Un Programa Social En Donde Las Personas Adultas Mayores No Estén De Punta De Lanza No Estén Como Protagonistas Y La Concepción De Los Clubes Que Nos Ha Estado Contando Carol No Son Espacios De Internamiento O sea No Confundamos Los Clubes Con Los Asilos De Ancianos Que Era La Concepción Anterior Ya Nosotros No Trabajamos Con La Perspectiva De Asilo De Ancianos Ya No Existen Asilos De Ancianos En La Perspectiva De Las Políticas Y Los Programas Del Gobierno De Reconciliación Y Unidad Nacional Porque Asilo Es Un Lugar En Donde Depositas Y Te Olvidas Ya Lo Dejaste Ahí Es Como Vos Que Sos De Granada Los Hilos De La Ina En La Calle Nueva Que Se Guardaba El Algodón En Esa Grande Bodega Y Se Olvidaban Ahí Quedaban Guardados Para Próximos Años Entonces El Concepto De Asilo Ya No Existe Ni Tampoco El Concepto De Anciano Porque El Concepto De Anciano Es Una Cumplió Su Fase Productiva Reproductiva Ya Y Un Descarte Un Descarte No Entonces Las Personas Adultas Mayores Es Que Tienen Creatividad Tienen Productividad Tienen Sexualidad Tienen Derecho Al Amor Tienen Derecho A La Afectividad Todos Los Derechos Todos Los Derechos Económicos Sociales Sexuales Culturales Individuales Colectivos Que Tienen Los Seres Humanos En General Lo Tienen También Las Personas Adultas Mayores Entonces Es Un Cambio De Paradigma Es Un Cambio De Paradigma Entonces Cultura De Paz Es El Reconocimiento De Los Derechos Plenos De Las Personas Adultas Mayores Y Cohabitar Coexistir En Relaciones De Armonía Y De Respeto Con Las Personas Adultas Mayores Tenemos Que Rescatar El Valor Del Respeto A Las Personas Adultas Mayores Cultura Ancestral Eran Los Consejos De Ancianos Los Consejos De Ancianos Pero Esos Eran Espacios De Los Iluminados De Los Sabios De Quienes Administraban Y Quienes Dirigían La Comunidad Ir Al Consejo Es Ir A Recibir Una Opinión Una Línea De Vida Un Un Aprendizaje Para Vivir Mejor Entonces Relacionarnos Con Sostenibilidad La Continuidad De La Sociedad De La Existencia En Familia Tengo Que Hacer Una Breve Pausa Pero Ya Volvemos Derechos Deberes Y Garantías Del Pueblo Nicaragüense Derechos Sociales Artículo 81 De La Constitución Política De La República De Nicaragua Los Trabajadores Tienen Derecho De Participar En La Gestión De Las Empresas Por Medio De Sus Organizaciones Y De Conformidad Con La Ley Derechos ¡Gracias! 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 Nosotros trabajamos para la promoción, para la sensibilización de ese buen trato a los adultos mayores, como ya te había dicho. Promovemos la práctica de valores, promovemos la armonía familiar. Y en estos encuentros fue muy lindo porque estaban jóvenes, adolescentes, adultos y adultos mayores. Entonces, eso fue una experiencia que nos dio una pauta para seguir trabajando con este grupo. Y en los territorios también se están involucrando en las comisiones de paz, en las comisiones de cuido de la vida de las mujeres, de la prevención de la violencia. En las comisiones de cuido de la vida de los niños, de los adolescentes. Incluso en los territorios también estos adultos mayores se están involucrando en las comisiones de la promoción del deporte. Ellos son como el referente. No todos, pero en algunos territorios, el señor que ya tiene 60 o 65 años, tal vez no es muy hábil físicamente, pero sí tiene la experiencia de haber coordinado o de haber participado en un equipo. Entonces, ellos están trabajando en esas actividades en los territorios. Entonces, nosotros desde el Ministerio de la Familia, con esa promoción de valores, con esa promoción de armonía familiar, desde el enfoque de la cultura de paz, estamos retomando ese legado cultural que ellos nos están, que ellos tienen ahí para nosotros y lo tenemos que potenciar. Compañero Carlos Emilio, diputado, en dos minutos precisamente su mensaje a nuestras y nuestros adultos y adultas mayores. Bueno, es importante referir que las leyes de Nicaragua establecen que son personas adultas mayores quienes han cumplido 60 años. De 60 años a más son las personas adultas mayores, a quienes les debemos respeto, a quienes les debemos consideración, a quienes deben de recibir un trato especializado y preferencial en familia, en comunidad, en las instituciones públicas, en la sociedad en general. Las personas adultas mayores como protagonistas de las transformaciones y la importancia de que podamos vivir en interrelaciones. Así como por muchos años estuvimos trabajando la perspectiva de género, ahora estamos trabajando la perspectiva generacional. Y debemos de recordar que la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una política institucional de relaciones intergeneracionales e intrageneracionales. ¿Qué significa eso? Significa que no debe de haber discriminación entre generaciones, sino que debemos de tener relaciones de convivencia armoniosa a lo interno de las generaciones y entre las generaciones. Es decir, las generaciones jóvenes y las generaciones adultas debemos de tener relaciones de armonía en todos los espacios, incluyendo los centros de trabajo. No deben de ser discriminadas las personas adultas mayores y creer que como no dominan al dedillo las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, deben de ser menospreciadas. Como no dominan ciertos procedimientos modernos, no deben de ser discriminados. No deben de ser discriminados por la apariencia, por su condición física o otra característica dentro de los centros de trabajo. Y de igual manera los jóvenes tampoco deben de ser discriminados, porque tal vez tienen poca experiencia laboral, porque acaban de salir de la universidad, porque no tienen la expertisa para dominar los procedimientos administrativos, institucionales, la normativa interna. Entonces, en esa política de la Asamblea Nacional se establece que no debe de haber discriminación ni a los que son muy jóvenes, ni debe de haber discriminación a los que son muy adultos, sino que debemos de juntar los saberes, las experiencias, los conocimientos, las energías, y juntos en esas relaciones de armonía intergeneracional, es decir, entre una generación y otra, e intrageneracional significa a lo interno de la propia generación, es decir, las generaciones jóvenes deben de tener relaciones armoniosas, y las personas adultas mayores entre sí deben de tener relaciones armoniosas. Entonces, esa política que aprobamos aquí en la Asamblea Nacional, la Asamblea Nacional es un poder del Estado de avanzada, porque tenemos una política de género, tenemos una política ambiental, tenemos una política generacional, que en realidad los distintos poderes e instituciones del Estado en este nuevo modelo venimos avanzando en incorporar los derechos de todas las personas y de crear convivencia armoniosa en todos los espacios. O sea, así como lo hacemos en la Asamblea Nacional, también tenemos que hacerlo en todas las instituciones de Estado y en las familias. La convivencia intrageneracional e intergeneracional a lo interno de la familia, eso consolida la familia como núcleo de paz, como célula de paz, como santuario de la paz. Compañera Carol, pues sus palabras en un minuto para nuestra audiencia. Sí, me gustaría leer una frase de una poetisa nicaragüense que es Leda Fuertes, que es madre de héroes y mártires. La señora ya no está con nosotros, tenía 86 años, pero ella decía para los adultos mayores, no somos viejos, solo nos llegó la tarde. Bien, y con ese extracto de ese poema, pues despedimos nuestro programa. A ambos les agradezco muchísimo su compañía y también su tiempo por conversar con nuestra audiencia. Y a usted que está en su hogar, muchísimas gracias por habernos acompañado. A nombre de todo el equipo que hace posible la transmisión de su programa desde el Parlamento, le invitamos a que se quede en fiel sintonía del canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Estuve con ustedes, Elmer Marcia, y les esperamos en una nueva edición. Elmer Marcia, y les esperamos en una nueva edición.